Muy buenas noches. Existen seres angélicos que nos socorren cuando estamos en un peligro inminente y muchas veces nos defienden del acecho de entidades de la oscuridad. Soy Antony Choy y esta noche en Dimensión 33, Encuentros con Ángeles, casos de la vida real. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos sean a mi programa Dimensión 33. Esta noche tenemos un programa muy interesante, la angeología o aquella disciplina que estudian los ángeles. ¿Es posible que esto sea real? Cuando uno era niño le inculcaban que teníamos un ángel de la guarda. Ya hasta nuestras abuelitas nos enseñaron aquel famoso canción-poema, ángel de la guarda, dulce, compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. Y nos sentíamos acompañados, ¿no? Nos acompañaban en nuestras noches a veces de oscuridad en nuestras habitaciones cuando decíamos que teníamos un angelito a nuestro costado. Bueno, ese es el tema, la idea que esparcido por todo el mundo. De hecho, en todas las culturas, en todas las culturas hay personajes vinculados al tema de los ángeles. Con diferentes nombres, pero siempre con el tema de los ángeles. Entonces uno se pone a pensar, ¿es que de repente, más allá de la fe, pueden estos seres espirituales, angelicales, existir? ¿O, como se ha visto en muchos casos, que de repente en momentos difíciles aparecen para socorrernos? Esta noche vamos a tratar acerca de ese tema. No solamente vamos a tener a una angeóloga, o sea, una especialista en ángeles, que no va a hablar acerca de este tema, sino además vamos a tener testimonios de personas en diferentes partes del mundo, como los de Estados Unidos, en que han tenido nada más y nada menos que encuentros con ángeles. Así que no se pierdan el programa, que esta noche tenemos un tema que está en el límite entre la fe, ¿no es cierto? El que todos tenemos, la fe, de esa trascendencia al cual el ser humano se ve impulsado muchas veces, y la realidad. Existen los ángeles. Así que no se pierdan el programa de esta noche. Tenemos otra llamada. Ahora, estamos con Jorge del Agustino. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho tiempo. Sí. Miren, le comento, le comento, doctor. Mire, yo vivo por el Agustino, por la altura donde está la plaza de armas que está frente a los cerros. Ah, ok. Que han sido acabados por este tema de los tesores Catalina Huanca. No sé si se escuchó eso. Claro, durante el gobierno de quién fue, del presidente, hasta lo voy a recordar, a principios del siglo XX. Por la década del 30, hubo una búsqueda del tesoro de Catalina Huanca en el Agustino. Hicieron un montón de huecos y cuevas y no encontraron nada, Jorge. Así es, así es, doctor. Pero le comento, mire, yo vivo en una casa que han sido desde mis abuelos que han fallecido, que han fallecido en esta casa, en una casa grande. Pero yo desde que ya, o sea, he tenido ya mayoría de edad, porque he regresado ya de mayor, he tenido un promedio de ocho años, directamente siempre, la casa como es grande, siempre aparecen como unos personitas de color plomo, chiquititas. ¿Personitas? Sí, con capucha, pero plomo. Ok. Con color plomo que salen de las paredes. Ya. Entonces, yo cuando he tenido mis sobrinitos bien chiquitos, aparecían bastante. Ok. Exactamente, ¿no? Y ahora, últimamente, este, bueno, yo soy muy, por parte de mi abuela son, le digo, chinos. Ok. Por parte chino, Liu. ¿Para pedirla paterna o materna? Materna. Materna, ha pedido Liu. Ah, esos son de Cantón, igual que mi familia Choi. Ah, sí. Se vienen de la misma parte de la China, de Cantón. Así es, así es, tenía un abuelo monje que ha sido, que está, ha vivido en Ecuador. Bueno, le comento porque yo he estado haciendo el Feng Shui. Ah, claro. Estoy abocado al Feng Shui. Ah, qué bonito. Y, mire, estoy ordenando todo la casa como es grande y estoy viendo que han estado volviendo a aparecer estos... Duendes. Estos son duendes. Pareciera que sí, pero lo que no entiendo, o sea, no, así van, pero rapidísimo, pero uno sí, cuando apago las luces y pongo el televisor, aparecen y se van, ¿no?, directamente. No, 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 no he tenido ningún problema, pero no sé si es porque han fallecido también familiares aquí, han habido niñitos, han fallecido también, tengo animales, mascotas, bueno, mi familia, este, ha habido, ha habido un accidente dentro de la casa de ellos, tremendo, y no sé si eso se deba o se deba al tema que estamos los cerros aquí al costado. No, el tema de los duendes es simplemente la ubicación, el lugar, ¿no?, es lo del lugar, ¿no? Este, ahora, cuando tú dices que son hombrecitos, ¿de qué tamaño estamos hablando?, ¿qué estatura?, ¿10 centímetros?, ¿20 centímetros?, ¿30 centímetros?, ¿medio metro?, ¿de qué tamaño, Jorge? No, no, son bien delgaditos, chiquitos. ¿Pero de qué tamaño, más o menos?, ¿aun aprox? De 5, 5 a 10 centímetros. ¿5 a 10 centímetros?, ¿son del tamaño de la mitad de un pulgar? No, no, ah, no, discúlpeme, entonces estoy mal, serán, pues, 10, 20, unos 30... Una regla, mira, escúchame, una regla, esa regla escolar, que todos nos ven, esa tiene 30 centímetros, saca tu línea, si dices la regla de 3 centímetros, lo que tú ves, ¿qué es? ¿La mitad de la regla?, ¿la tercera parte? Sí, más o menos entre la mitad, la mitad de la... ¿15 centímetros? Así es, la mitad de la regla, y salen de la esquina, o a veces salen de un callejón, y ahora veo que también, bueno, yo salgo a correr en la madrugada, ¿no? Y yo digo, pongas en el tercer piso, a veces en el cuarto, y obviamente bajamos en una escalera que son oscuras, porque no las prendo, directamente, y le digo, tengo un pasadizo que sale hacia el fondo que va a un patio, y siempre veo que sale un gato blanco. ¿Un gato blanco? Un gato blanco, pero blanco, o sea, no un gato normal, callejero, diría yo, pero cuando lo veo, se pone blanco y desaparece, y lo le trata de buscar, y luego ya no lo veo, y luego veo como una lechuza. ¿Una lechuza? Una lechuza. ¿En dónde lo ves? A la madrugada. ¿En qué parte de la casa? ¿En la calle o dentro de la casa? No, dentro de la casa, pero para el patio. ¿Por el patio? ¿Una lechuza? Lechuza, un gato blanco. Dime, ¿tú eres la única persona que ve esto, o hay más bienvenidas de tu familia que lo han visto? ¿Tú eres la única persona? Bueno, lo ha visto mi padre, lo ha visto uno, directamente, que salió de su cuarto. ¿Esos hombrecitos? Sí, salió de su cuarto. O sea, lo ha visto tú, lo ha visto tu papá. ¿Tú papá cuántos años tiene? No, mi papá ya tiene promedio de setenta y pico, casi ochenta años. Ya, bueno, ochenta años, lo ha visto tú. ¿Quién más? ¿No, no más? Bueno, un sobrinito también que tuvo miedo, pero dicen, no se van a hacer nada, porque yo leo como acá mi familia, tenemos esa fe de que nos cuidamos, ¿no? Claro, pero eso quiere preguntarte, ¿ha habido alguna afectación a la familia de estos personajes, de estos homúnculos, estos hombrecillos? ¿Ha habido algún tipo de afectación? ¿Se han perdido cosas? ¿Por qué eso pasa cuando hay duendes, no? A veces hasta agresiones, ¿no? Pero ¿ha habido algo o no? Sí, se pierden cosas. A veces a mí me desaparecen, este, que te digo, un par de medias, siempre juegan con las medias, se las llevan, y yo me río nomás, y a los dos días aparecen no sé dónde. Sí, yo te cuento así rapidito, Jorge, yo también tengo este problema, ¿no? A mí, no sé si habrá duendes en mi casa, pero desaparece del par uno. O sea, tengo, te juro, ¿ah? Sí, literalmente, tengo más de 100 pares de medias y le falta una media. Ya no sirve para nada, porque yo no puedo usarlo, ¿no? Pero así, así, o sea, desaparece. Ahora, yo nunca he visto un duende, pero el fenómeno ocurre, o sea, desaparecen medias, ¿no? Y en tu casa, ¿hay algún tipo de árbol de savia lechosa? Digo yo, una higuera, un plátano, higo, 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 sí, antiguo. Un árbol antiguo que lo sacaron, y aquí mi vecina afuera tiene un árbol todavía de higo, antiguo. Eso podría ser. Exactamente. Y, bueno, yo a veces lo veo, pareciera que tuviera como una altura de una casa, ¿no? Porque usted lo ve, no sé, yo a veces lo veo y digo, no creo. Claro. Pues no me he puesto a observarlo, ¿no? Pero pareciera que tuviera como una altura de una casa. Entonces, esto le digo, bueno, yo lo considero normal porque dicen que no te hacen nada, ¿no? Si tú, el comportamiento de las personas, ¿no? Lo que sí digo, a veces caramelos, y también veo que a veces se llevan los caramelos, o se llevan algo... A veces he tenido una llavera plateada y me lo pararon agarrando, ¿no? Sí, es un problema, es un problema tenido que convivir con duendes porque se llevan todo lo que es brilloso, que es brillante, que le alza brillos, ¿no? A los plateados, los dorados, les encanta, los llaveros, las joyas, hasta la plata, ¿no? No, uno le echa la... Sí, monedas. Sí, yo cuando yo estoy caminando, suenan monedas detrás mío y me encuentro a veces monedas de un sol, de eso, de lo que no me encontraba mucho más. Sí, estos personajes son elementales, ¿no? Elementales de tierra. Este, tienen ese sesgo lúdico, o sea, esa inclinación a, iba a decir una lisura, esa inclinación a fastidiar, a fregar, ¿no? Este, sí, a ellos le gusta así, de juguetones, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero ya cuando empiezan a ponerse un poco ya pesados, o empiezan a hacer ya, cambia un poco el carista, a mí ya no son tan agradables y tan juguetones, ¿no? Hay que estar al tanto de eso también, mi querido Jorge. Y bueno, si a ti no te afecta, bueno, pues puedes convivir con estos personajes, ¿no? Para terminar, Jorge, ¿en qué parte de la casa es que tú lo has visto más, o de qué parte de la casa tú crees que han salido? En mi cuarto. ¿De tu cuarto? Sí, porque yo en mi cuarto tengo salida a un patio, que el patio da frente al cerro, justo a la montaña. Ya. Y directamente, ¿no? Este, pasa allá directamente, entonces veo que... Ahora, yo le digo que yo siempre veo cosas entidades, porque le comento rapidísimo nomás para terminar. Hace tiempo yo, este, fuiste al Real Felipe. Ya. Y sentí que estaba muy pesado cuando subía las torres, esto, con una pareja. Y cuando llegué a mi casa, este, dormí, y le digo, soñé con una mujer blanca, de vestido blanco. Ya. Y me llevaba, le digo, me llevaba en un bus hasta la punta, y nos vamos al Real Felipe, y me soñé, y me dejó, y luego me levanté, y como que retrocedí así a mi cuerpo, y me levanté y estaba en mi casa. Sí, sí, no, el Real Felipe es muy fuerte, ¿no? Este, sobre todo el Torreón de la Reina. Más que el Torreón del Rey, el Torreón de la Reina, ¿no? Ya pasó fenómenos alucinantes. Yo me perdí ahí dos minutos, le digo. Estaba caminando y me perdí, y todos habían bajado y no sabía cómo bajar. No, o sea... Y me dio un poquito... El hecho, Jorge, que tú hayas visto Duendes, por ejemplo, es que tú tienes una percepción ampliada, eso es definitivo, ¿no? Puedes ver cosas que otros no ven. Puedes ser heredado, por eso que también lo ve tu papá. Sí, todos los que fallecen siempre vienen así, cuando duermo, en mis sueños, me vienen a visitar. Sí, pues, sí, sí. Directamente. Lo que pasa es que en el otro lado, en el más allá, se dan cuenta las personas que están acá, en el más acá, de quiénes lo ven y quiénes no lo ven. Y cuando se dan cuenta de quiénes lo ven, a estas personas se les acercan, ¿no? Para conectarse, pedir algo, saludar. Muy bien, Jorge. Oye, gracias, gracias por tus duendes. Y me has hecho un tema que sí me gustaría desarrollar más adelante, que es el tema del famoso tesoro escondido de Catalina Huanca. Es un tema apasionante. Yo en una época de mi vida tuve una experiencia muy extraña, dos experiencias he tenido con respecto al tema de Catalina Huanca. Se me acercaron personas que me decían dónde podrían estar. Hasta hemos hecho búsquedas y como que hay algo raro, algo extraño. Como que estuve a punto de que me dieran información dónde podría estar. Así que yo sospecho. Pero bueno, eso fue hace muchos años, ¿no? Es un tema apasionante, ¿no? ¿Dónde están los tesoros ingentes, no? De Catalina Huanca, ¿no? ¿Están en Huancayo? ¿Están en el Agustino? ¿O en otro sitio que ustedes ni lo pueden imaginarse de Lima? Muy bien. Gracias, Jorge. Vamos a seguir esperando nuestros intereses de Internet de Llamadas. Y recordar, ya saben, el tema de esta noche, que ya en breves minutos tenemos entrando en materia. Encuentro con Ángeles, el caso de la... un caso, casos de la vida real. Vamos a tener en nuestro programa a una destacada angióloga, Mari Carmen Galloso. Ella es angióloga, coach espiritual. Y cómo no, ella va a estar acompañándonos. Y también vamos a tener testimonios de personas que, entiendo, han tenido encuentros con ángeles. Muy interesante. A ver, tenemos una llamada. ¿Franco o Sanco? A Franco de San Juan de Miraflores. Hola, Franco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, cuéntame, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Mire, el día jueves... Sí. Estuve escuchando su programa un poco tarde. Ya. Y justo sucede el John de San Juan de Miraflores. Había reportado que había visto, pues, un humanoide, ¿no? Algo que era como un parlante. Ah, sí, parado. Sí, 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 sí. Ajá. Y justo cuando él hace mención a eso, fue lo que yo había vivido, pues, cerca a la primera semana de marzo. Ah, ajá. Le cuento cómo ha sido. Por favor. Yo vivo en San Juan de Miraflores, en una altura de Tampa de San Juan. O sea, mi casa es como que está a una altura que se puede ver en El Salvador, en Miraflores, en El Surco, en El Barranco. Ajá. Es como donde tú estás viviendo, donde tú estás, es como una suerte de mirador. Exactamente. Exactamente. Yo tengo, en el último piso, tengo como una especie de terraza, tengo una mesa de ping-pong. Ah. Y a ese día, estaba jugando, pues, con mi hijo, con mi papá y mi hermano. ¿Ya? Bueno, acá es la tarde, más o menos. Sí. O sea, había bastante luz. Y me estaba jugando, pero yo siempre, por el reflejo, cuando hay un ave, cuando hay un avión, siempre uno siente, pues, si gira el cuello. Claro. Pero a veces, a veces es muy normal que uno ya no gira, porque simplemente ya sabe que es cualquier cosa. Pero en un momento que ya me comencé a sentir un poco incómodo, porque sentí algo, algo extraño. Y de pronto, cuando yo giro el cuello. Sí. Veo algo negro, así largo, como dijo John S. Juan, algo que parecía un parlante inalámbrico. Ya. Ya. Y yo trataba de darle forma de ave, porque mi mente no está, pues, no que sea algo extraño. Lógico. Trataba de darle forma, algo natural. Algo natural, algo que conozcas, ¿no? Sí, exactamente. Yo comencé a mirarlo porque estaba justo frente a mí, ¿no? Frente a mí. Y de pronto, lo veo demasiado raro, porque no era un ave, era un poco largo, ¿no? Bastante largo. Como dicen, ¿no? Era un parlante inalámbrico. Era una caja rectangular, no parecía un humanoide, o sea, porque había avistamientos de gente que había visto a un ser volando, con cabeza, brazos, piernas. Esto no. Era como una caja larga, como un parlante largo, ¿no? Exactamente. Yo había estado cerca, pues, básicamente, no sé, dos kilómetros. Ya volaba a altura, más o menos, lo que vuelan los que son los aviones. Era bastante alto. Y le dije, pues, a mi hermano y a mi papá. ¿Qué es eso? Le dije, ¿no? Ya. Todo esto habrá transcurrido a lo mucho dos minutos. Dos minutos. Eso, o lo que era, se pasó desde donde estaba San Juan, y se fue, ¿no? Al surco, se fue por la parte de las palmas, y se fue como que se desapareció por la parte del mar. Pero fue atractivísimo. Fue algo que volaba bien rápido, o viajaba verticalmente, pero horizontalmente, a una velocidad constante. ¿Qué día podrás recorrer el día y la hora en que pasó esto? Sí, esto fue la primera semana de marzo. Primera semana de marzo del 2023. Exactamente. ¿A qué hora fue? Seis de la tarde. Seis de la tarde. Yo no recuerdo, porque seguramente tú escuchaste este caso en mi programa del día jueves, ¿no? Anthony Choi presenta. Exactamente. Claro, el programa que yo tengo en YouTube, Anthony Choi presenta, y justamente el día jueves, bueno, comentarles a esta noche, que nos llamó una persona diciendo que había tenido... Porque el programa fue acerca de avistamientos de humanoides, o sea, humanoides voladores, y hubo una persona que llamó, y tú me dices que coincide exactamente... Porque él dijo que se iba hacia la base, como si fuera hacia la base de las palmas, y tú me estás ratificando lo mismo, este, Franco. Sí, y también el que llamó de Surco. Sí. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y adicionalmente, 10 minutos después de que pasó esto, por casualidad, un helicóptero, ¿no? O sea, en lo que yo vi viajaba del sur a norte, ¿no? Como que yendo desde El Salvador hacia Surco. Ya. Pero justo después de 10 minutos, aproximadamente, un helicóptero, como que de las palmas supongo que había salido, porque tampoco ya se perdió el objeto, ya pues seguimos jugando, pero nos quedamos como medio raros, ¿qué cosa era eso, no? Claro. Un helicóptero, supongo que de las palmas, comenzó a, como que a darse la vuelta del norte a sur, ¿no? Y como que se perdió. Y desde ahí, yo digo, cada vez que un helicóptero está dando la vuelta por ahí, yo digo, algo ha visto, porque qué casualidad que ese día que yo vi esto, el helicóptero como, ¿no? Pasó 15 minutos, habló mucho, comenzó a como que dar una vuelta como patrullando, ¿no? Justamente cuando hubo esta llamada, el día jueves en mi programa Anthony Choy, presente que se ve en YouTube, en Anthony Choy Oficial, yo le pregunté eso, porque yo le dije a, tú recordarás, que yo le dije, si este es un objeto extraño que está en dirección más o menos hacia la base aérea de las palmas, que es de la Fuerza Aérea de Perú, me parece que la base aérea de las palmas tiene un radar. Y entonces, yo planteaba la posibilidad de que esto hubiera sido captado por las palmas, yo no sé, esa cuestión técnica no la tengo, de que si el radar podía captar un objeto de esta naturaleza en el cielo de Lima, pero posiblemente podría ser. Y ahora tú me dices de que, curiosamente, cuando viste que pasó esta cosa, este fenómeno, al poco rato pasó un helicóptero, y tú supones, podrías sospechar de que salió de las palmas, este, Franco? Sí, porque, básicamente, cuando yo escuché o estaba mirando, porque uno se queda mirando, yo vi que venía como que de surco hacia, ¿no? Hacia, de Salvador, ¿no? Pero el objeto se perdió, se perdió, como lleno para el mar, se perdió, se perdió el objeto. Ok, ahora, si esto es, además estamos suponiendo, ¿no? Estamos lanzando hipótesis, pero si esto es así, podría caer la posibilidad de que esta suerte de objetos, que no, como acá aparece en la pantalla de Nativa, no es como un platillo volador, no, 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 no. Estamos hablando de otro fenómeno, al cual yo le puse el título de humanoides voladores, y acá en el Perú se concentran ese fenómeno, y que no tiene explicación. Y, Franco, mira, si tú me permites, y me permiten mis queridos oyentes, al día siguiente que yo viste el programa, o sea, el día jueves viste el programa, ¿no, Franco? Ya, el día viernes yo tuve una reunión con unos empresarios, vamos a decir, de gamarra, ¿ya? Empresarios textiles, que vieron, mira lo que te voy a decir, Franco, ¿ah? Esas cosas lucidas, además yo lo graba, he grabado, he grabado sus testimonios, ¿no? Que vieron, te cuento, ellos estaban en un edificio como que de gamarra, más o menos, en el último piso, era un piso 7. Estaban ahí en plena chamba, 11 de la mañana, 12 del mediodía, o sea, de día, cuando de pronto algo se asoma por la ventana del piso 7, por la ventana, entonces una señora lo ve, y ella pensó que era un helicóptero, ¿no? Una cosa grande, entonces cuando se aleja, se da cuenta, ¿sabes lo que vieron, este, Franco? Lo vio esta señora, lo vio su esposo, que eran los dueños de ese taller textil, como te digo, alrededor de gamarra. Vieron un hombre, un hombre de 3 metros aproximadamente, 3 metros, 3 metros y medio, estaba parado, volaba parado, o sea, vertical, en una especie de pequeña, muy pequeña plataforma, una que apenas, donde estaban sus pies, ahí era. Pero lo que le llamó la atención es el tamaño, este, Franco, eran 3 metros, ahora, ¿por qué ellos dicen eso? Porque lo han visto, cuando pasó la primera, lo vieron a 10 metros de distancia, este, Franco, 10 metros de distancia, 10, 12 metros, ya, 15 ya, muy cerca. Y luego, el esposo de la señora subió, y cuando subió ya, este ser, ya estaba como a una cuadra y media, este, totalmente negro, musculoso, y como si fuera un campeonato de físico-culturismo, ¿no? Un gimnasio, así, agarrado, hombros, espalda ancha, este, con una traje... O sea, yo puedo pensar, parece un, este, parece un superhéroe, ¿no? ¿De dónde es verde? Claro, ¿no? Una, una contextura como de un superhéroe, no sé, un hombre araña, un superman, una locura, una locura. Estos señores muy, esos señores son empresarios textiles, o sea, no están investigando cosas, no, fantasiosos, ¿no? ¿No? Y estaban asustados, ¿qué es eso? ¿No? Que se iba, ¿no? Y luego, a la semana, vieron otra cosa, también alucinante, como un ser parecido a eso, lo vieron más lejos, como a un kilómetro, pero que tenía agarrado una especie de un aro, es como si fuera un hula-hula, pero el aro era como que lo sostenía en el aire. Una cosa totalmente alucinante. Alucinante. Alucinante, ¿no? Entonces, tú me cuentas ahora de este, yo me podría pensar que de repente no era tan parlante, no era tan esto, sino de repente era un ser, que a lo lejos parecía, porque era totalmente negro, como tú también lo has visto. Ahora, nuevamente reitero, y lo reitero a través de la señal de Nativa TV, ¿qué diantres? ¿Qué cosa es? ¿Por qué nadie se molesta en darnos una explicación? Las autoridades, ¿por qué nos explican eso? Digo yo, hay autoridades aeronáuticas que tienen la obligación de proteger el espacio aéreo territorial y todo sobre lo que... Mira, cuando tú quieres, por ejemplo, lanzar una campaña publicitaria con un globo, tú tienes que hacer un trámite terrible, hermano, en la Dirección General de la Avesión Civil o en Corpa, qué sé yo. Ya, un trámite, porque nada puede sobrevolar la ciudad si no tiene permiso. ¿Cómo es posible, Franco, que tú veas lo que vea, lo que ve este señor, un montón de gente ve... No, pues, no son... Dicho otra cosa, ¿cómo flotan? O sea, no es un dron, porque no tienen hélices, no hay motores. O sea, ¿qué son antigravedad, Franco? Mira, a mí lo que me sorprende, mira, yo soy ingeniero de sistema. A mí me gusta bastante la física, yo siempre trato de buscarle un porqué. Claro. Pero me parece bien asombroso, porque inclusive la forma no se presta para que el objeto pueda viajar a tanta velocidad, porque es bajo horizontalmente y es vertical. O sea, no es aerodinámico. Ajá. Claro. Y si eres una persona, bien riesgoso para que alguien vuele, pues, un kilómetro, ¿no?, de altura, ¿no? O sea, es bien sorprendente. Parado, parado, así, parado. O sea... Si yo me calculo, yo calcularía dos metros, más o menos. O sea, a mi cálculo... A lo que tú viste. Ok. Sí, yo lo calcularía dos metros, más o menos, porque no era tan pequeño, porque un ave es chico, ¿no? Yo también miro, yo acá miro todos los días, el cielo, miro aves, yo ya conozco. Yo sé cuánto... Un objeto parado, vertical, de dos metros, sobrevolando Lima. Ahora, otra cosa, siempre esperan las cinco o seis de la tarde, ahora apunta. Siempre en lugares recontra concurridos, para que todo el mundo lo vea. O sea, se quieren, se enseñan, se exhiben. No es que están en la punta del cerro, en la línea de Nazca, están en el desierto. No, 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 no. Están en un lugar donde es alta cantidad de gente, alto tráfico, hora apunta. Y otro detalle interesante, este, franco, que es esto, mira, yo a través de todos los casos que he investigado. Pueden haber... O sea, estamos sobrevolando relativamente bajo. Es decir, seis pisos, siete pisos, ocho pisos, ¿no? Relativamente bajo. Y puede haber, vamos a decir, cien personas que están abajo. Ya están en todo el tema de la hora apunta. Oye, hermano, de cien personas lo ven cuatro o cinco, y los demás no lo ven. Ni se dan cuenta, no lo ven. Yo no solamente, yo pensaba que era porque la gente no tiene costumbre de mirar hacia arriba. No, cada uno está en su preocupación. Eso ahora apunta, quieren salir de la chamba, quieren irse a estudiar, van a encontrarse con las enamoradas, qué sé yo, ¿no? Este, no, no. Este fenómeno puede ser captado por unas personas y otras no lo ven. Franco. Uno lo ven, otro no lo ven. Estamos hablando de una suerte de fenómenos. Yo sé que tú me has dicho que estudias física, tienes la física, bacán. Pero estamos hablando ya de una cosa que va más allá, que creo que tiene que ver con el tema de la conciencia. Con la conciencia. Pero ya sería, estamos entrándonos ya a terrenos un poco difíciles de explicar a nuestro gran público, pero tiene que ver con eso, amigo. Y bueno, quiero agradecerte profundamente tu participación, porque corrobora lo que otro oyente vio en mi programa del día jueves, ahora acá en Nativa. Gracias, 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 Franco, por tu aporte. Gracias a usted, más bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este tema a mí me emociona mucho, ¿no? Este tema de los monedos voladores, porque yo fui la primera persona que habló del tema en el año 2010, cuando hicimos el caso del monje volador de Puente Piedra. Y hasta ahora no tiene explicación. Y a mí no me digan que no, que fue una, no, porque la gente vio cómo al pasar por un árbol, lo incendió el árbol, lo incendió, con unas llamas azules. Y yo fui como que un mes y medio después, y ese árbol nunca más volvió a crecer hojas. Entonces, es un tema apasionante, ¿no? Que bueno, seguramente en algún momento vamos a tratar de volver a desarrollarlo. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, ¿no? Y gloso lo siguiente. Existen seres angélicos que nos socorren cuando estamos en un peligro inminente. Y muchas veces nos defienden del acecho de entidades de la oscuridad. Encuentro con ángeles, caso de la vida real, es lo que esta noche vamos a desarrollar. Y ya está con nosotros una amiga, nos conocemos de muchos años, en los que ella ha hecho investigaciones, ha recogido testimonios y es angióloga, es coach espiritual y ha abierto su campo de actividades a muchos otros temas muy interesantes. Me refiero a Mari Carmen Galloso, que esta noche nos visita. Mari Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Anthony. Muy contenta de estar aquí. Y felicitaciones por este nuevo programa. Como siempre, va a ser un éxito. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, vamos a empezar de lo más elemental y sencillo para poder explicar a nuestro público acerca de los temas, porque uno de ellos de repente no está muy familiarizado, ¿no? ¿Qué son los ángeles, de tu punto de vista, Mari Carmen? Son entidades espirituales cuya principal misión es cuidar al ser humano. Cuidan del proceso evolutivo y de que no nos salgamos de nuestro plan divino. Existen, en realidad, una serie de clasificaciones y jerarquías angélicas. ¿Hay una jerarquización? Hay nueve. Hay nueve coros angélicos. Está el primer coro, que es los querubines, los serafines, los querubines y los tronos, que son los que están más cerca al trono de Dios, que cantan las alabanzas, que son los que tocan música, son músicos, porque a veces se los grafican así, ¿no? Con instrumentos, la gloria de Dios. Se dice que, por ejemplo, los que están más cerca, los serafines, tienen tres pares de alas, dice, porque no, para poder taparse del esplendor divino. Ah, caramba. Ahora, ellos habitan, pues, digamos, esferas espirituales muy altas, ¿no? Porque están al lado de Dios. Después de ellos, sigue, de los nueve coros, siguen las dominaciones, están las virtudes, las potencias, después los principados, arcángeles y ángeles, que son ya los que son, entre ellos, nuestros ángeles de la guardia. Y cuando hablamos de ciertos ángeles, como el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, ¿a qué nivel estamos hablando? Arcángeles. ¿Qué son los arcángeles? Arcángeles son, ellos están a cargo de los ángeles. Y además, el príncipe de los arcángeles es Miguel. Miguel. Miguel, realmente es maravilloso, ¿no? Este ser, es el más antiguo y se da cuenta, tanto en la Biblia, o sea, para la religión católica, para la religión judía y también para la religión musulmana. Ah, caramba. Miguel, así como Gabriel también, son los más reconocidos, ¿no? Ya. Hablan, este, se habla de siete arcángeles en metafísica. Y dentro de lo que es la cábala, ahí, por ejemplo, hay toda una serie de ángeles, de los cuales salen los nombres, ¿no? Ok. Ahora, yo he visto que el tema de los ángeles no es una prerrogativa del mundo occidental, ¿no? Del mundo católico. Me acaba de mencionar que usted ve en el mundo judío, la cábala, el mundo musulmán. Este, pero en muchas otras regiones del mundo se representan a los ángeles, con otros nombres quizás, pero en esencia del mismo ser espiritual, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en los hindúes los llaman los vedas, los de yins. Se ha encontrado, por ejemplo, en Egipto, en este, el, ¿cómo le llaman? El, me acuerdo, de los muertos. ¿El libro de los muertos? No, no. No. En una zona del Valle de los Muertos, creo que le dice, donde hay una serie de faraones enterrados, ahí han encontrado ángeles. Yo misma, por ejemplo, cuando estuve en la zona maya, Estuvimos escalando hasta que llegamos a una parte que era como un mortuorio. Ya. Y ahí había unos ángeles mayas. ¿No? ¿Representó con alas? Con alas. Era cultura maya. Cultura maya. Aparte, también han encontrado aquí, en nuestra zona, los llamados huamincas. Huamincas. O sea, ¿hay un equivalente en la cultura andina de ángeles? También. También, estos, los huamincas, hay incluso, este, huaquitos, con sus alas, tal cual. Ah, caramba, eso no, 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 no. Ahora, en el paralelo ya propiamente andino, porque ellos están en el norte, en Lambayeque. Ok. Pero en el paralelo andino propiamente, ellos, este, describen, describirían, por ejemplo, a los, este, águilas y aquí están los, este, los, este, ¿cómo se llama? El águila en el norte y aquí en el sur es, este... Bueno, estás hablando de, ahí, lo, en el mundo andino se habla de los tres niveles, ¿no? El cóndor, la serpiente. El cóndor, ya. Claro. Ellos dicen que el cóndor serían los ángeles, que cuidan de, este, de que todo, la madre, la mamá tierra, la pachamamita, esté limpio, ¿no? Ah, claro. Y, este, yo los limpio para ellos, los ángeles, de ellos son los, son los, este, serían los, los cóndores, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, en realidad, en el mundo, podríamos decir que, que todo existe, que hay una división solamente entre humanos y ángeles, porque todo lo demás son ángeles. Tanto los ángeles de la naturaleza que tenemos, ¿no? Sí. De las flores, de la naturaleza, en todos los niveles, los elementales también, son ángeles, tierra, fuego, aire y agua. Que son, por ejemplo, la se habla elemental, los duendes, justamente hoy tuvimos una llamada de una persona que... Los nomitos, los nomitos. Los gnomos, los duendes, ¿tú, una suerte de ángeles? De la naturaleza. De la naturaleza. Sin embargo, como son elementales, ellos no tienen criterio de bueno y de malo. Muchas veces han sido utilizados por la oscuridad para hacer daño a las personas. Bueno, se habla, ya que he mencionado el tema, se habla de los seres de la oscuridad y se habla de los ángeles caídos, que sería el origen de los demonios. Fue Lucifer, me parece, un ángel caído, que era el más hermoso y se reveló a Dios y eso pasó a su caída. Exactamente, exactamente. Bueno, están los ángeles de luz, los que nunca han, los que han sido totalmente leales y fieles al plan divino y nunca se cayeron y están el grupo de ángeles del más hermoso, que era Luzbel, el ángel más hermoso y por la soberbia que tuvo, pretendió ser más que Dios y se reveló y jaló con él un grupo de ángeles, que serían los ángeles caídos, los han sacado, los han liberado y es parte de la dualidad que hay en el mundo, lo bueno, lo malo, la bondad. Que existe, que es real. Que es real y que está muy actualizado ahora que se habla que estamos en los tiempos del apocalipsis, en el cual mencionan que sería Miguel el que daría la última gran batalla. ¿Tú piensas que estamos en tiempos del apocalipsis? ¿Cuál es tu opinión, Maricarmen? Por supuesto, estamos en un momento histórico, espiritual también, para la humanidad, del proceso de ascensión espiritual, hacia quinta dimensión. Y todas las personas están como parte de este proceso. Gaya está ascendiendo. Gaya es la tierra. Gaya es la madre tierra. Madre tierra, la Pachamama. La Pachamama. Y está en un proceso que es, digamos, irreversible, ¿no? Porque ya se han cumplido el tiempo de los 22.500 años, en el cual hay un Pachacuti, como dicen acá, un cambio. El cambio, que lo que va a estar arriba está abajo y lo que está abajo va a estar arriba. Exacto, con la nueva era, la era de acuario, en el cual ha pasado la energía principal del Tíbet, que era el techo del mundo espiritual, hacia América. Sí, con el epicentro, la capital, el Perú. Sí, sí. Entonces ahora la espiritualidad va a salir de estas tiempas. De todo lo que es América del Sur, de nuestros grandes abuelos, antepasados, que eran grandes metafísicos y conocían increíbles formas de transportarse. De hecho, decían que ellos tenían comunicación con los hermanos mayores, ¿no? O sea, los extraterrestres. Exacto, con los extraterrestres. Yo recuerdo haber visto en alguna oportunidad a un arqueólogo que él decía que cuando preguntaban en un debate en el Facebook del mismo, por lo de las... También encontró unas máscaras ceremoniales entre tantas en el norte y él decía que generalmente la mayoría de las sacerdotisas eran mitad extraterrestres y mitad de ellos y que por eso tenían una máscara para que no se vea realmente quién eran. ¿De verdad? ¿Eso te dijo un arqueólogo? Sí, yo te voy a pasar el nombre y de repente viene en alguna oportunidad. ¿Era arqueólogo, arqueólogo? Sí, el arqueólogo. Él encontró un montón de información sobre eso. Ah, caramba. Que la mucha... Sé que te va a parecer muy interesante. No, que enterraban mujeres. Bueno, sí, había sacrificios de mujeres, muchos. Mujeres y de niños, ¿no? En el antiguo Perú. Bueno, y que era posiblemente también híbridos extraterrestres. Híbridos, claro. Híbridos. Y bueno, por ejemplo, cuando estuve en la zona maya, había pues un ser que tenía pues parecido un casco de astronauta. Bueno, hay el famoso hombre de Palenque que parece que estuviera dentro de un cohete, ¿no? Y tiene palancas y todo. Hay todo un tema dentro de lo que se llama las alienígenas ancestrales. Claro, y exactamente. Y también algunas, información que viene oral de Andina, ellos sabían que nuestros abuelos, porque así dicen, nuestros abuelos, ellos podían comunicarse, podían meditar, bajaban los hermanos, como estaban en las alturas, en los altos, y tenían conversaciones telepáticas. Y que muchas veces ha bajado mucha información. Bueno, aunque no es el tema de esta noche, pero ya que estamos por ahí, vamos a visitar un ratito, ¿no? Un ratito nomás. Bueno, pero una cosa más para darle el sentido, ¿no? Sí, sí, adelante. Que hay todo un debate, hay gente que dice que los extraterrestres serían más bien los ángeles, ¿no? Y que, por ejemplo, Miguel, no vendría de una forma como nosotros lo esperamos, que vendría un arcángel, sino en una nave, en una nave espacial, ¿no? Muy interesante. Yo hace poco conversé, últimamente te digo, bueno, en estos 24 años, 25 años que vengo a investigar estos temas, siempre he estado recibiendo información. Pero no sé por qué, en los últimos tres o cuatro días, te juro, me ha venido una andanada de información, de conversar con gente. Y una de las cosas que a mí me han dicho, y bueno, puedes decir nombre, ¿no? Me reservo a las fuentes, esa es una prerrogativa periodística. Que hay excavaciones, no voy a decir en qué parte del Perú, perdón, arqueológicas oficiales, que están recurriendo a chamanes, para que le dé información de dónde podrían estar las cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Hace poco, el año pasado, entrevisté a una arqueóloga en Cusco, que tuvo cualquier cantidad de encuentros paranormales, ¿no? Y él lo manifestó abiertamente, yo trabajo para el Estado, pero esto me ha pasado. Y muchas veces no es información oficial, porque como no encaja en ninguno de los parámetros oficiales, entonces pues se lo guardan, ¿no? Eso es lo que decía el arqueólogo. Claro. Por ejemplo, un dato interesantísimo, y volvemos al tema de Los Ángeles. Hay un grupo de investigación, no arqueológica, sino de investigación histórica de la guerra con Chile. ¿Ya? De Tacna. Es tacneño, grupo tacneño, hay historiadores, ¿no? Esa investigación, dónde fueron los campos de batalla, la guerra con Chile, la guerra con el Pacífico. Bueno, están utilizando herramientas de investigación paranormal. Están usando grabadoras para hacer psicofonías, detectores de energía electromagnética. O sea, todo lo que hace un mes paranormal que se meta a la casa matucita, por decir, ¿no? Claro. ¿No? Ellos están haciendo los campos de batalla y están teniendo información. Qué interesante. Hay una chica, vidente, que estuvo en Rakshí, en el Cusco. Rakshí es, le dicen, el templo de Pachacútec, ¿no? Y supuestamente, son unos muros enormes, ¿no? Vistados por los turistas. Supuestamente eso fue un uso ceremonial, un uso festivo, una cosa así. Ella estuvo ahí y me dijo, no, Anthony, ¿no? No, es en ese lugar. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú eres la historiadora? No, ¿arqueóloga? No, soy vidente, me dijo. Y estoy viendo acá matanzas. Matanzas de niños. O sea, otra cosa era que la arqueología no lo acepta o no lo sabe, quizás. Pero yo lo que digo es... No lo ha descubierto. O no lo ha descubierto. Siempre tú sabes que al final la historia de la ciencia es así, evolutiva. Entonces yo lo que creo es que poco a poco van herramientas como usar vidente, usar chamanes, usar... Para que va a ayudar a la ciencia. Querido Anthony, pero por ejemplo, en Estados Unidos, en la policía, utilizan videntes también. Sí, claro. Para confirmar, por ejemplo, dónde está secuestrado determinadas personas, dónde pueden estar. Trabajan juntos y no es una cosa rara. Es parte del equipo. Claro que sí. Bueno, vamos a volver al tema justamente, mi querida Mari Carmen. Estamos con Mari Carmen Galloso, destacada angióloga, y que es de investigación sobre estos temas, tiene muchos testimonios, pero justamente está entrando un testimonio muy interesante desde los Estados Unidos. Estamos con Flor Negrillo. Ella, estamos comunicándonos a Estados Unidos, ella nos dirá de qué parte, para contarnos su propia experiencia. Hola, Flor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Anthony? Buenas noches. Muchas gracias por tenerme en su programa. Ok, Flor. Bueno, estamos muy interesados. En primer lugar, ¿de qué parte de Estados Unidos estás en estos momentos? New Jersey. Ah, New Jersey. Perfecto. Flor, estamos muy interesados en conocer tu historia, que aparentemente fue una suerte de encuentro, vamos a decir, con Ángeles. Cuéntanos, ¿cómo fue esto, Flor? Bueno, estoy hablando de esto hace como unos 20 años, probablemente. Ya. Y me aboqué mucho a tratar de comunicarme con los Ángeles, porque tenía muchos problemas emocionales. Ok. No es fácil ser mamá soltera y tenía a mi niño que estaba como un poquito descarriadito. Oh. Entonces, sentía mucha necesidad de, no sé, de buscar alguna paz, fuerza de algún sitio para seguir con, lidiando con la situación. Entonces, en algún sitio yo creo que, no sé, vi que Los Ángeles y esto, y la misma desesperación me hizo entrar en eso, ¿no? Ok. Encontré un libro, no me acuerdo si lo compré, me lo regalaron, no sé. Que te dan los pasos de cómo comunicarte o cómo tener cierta conexión para poder pedir cosas, encontrar paz, tranquilidad y qué sé. Claro, ya. Y bueno, y lo hice, lo fui haciendo por un tiempito, no sé, un par de meses, algo así. Entonces, un día por la mañana, no le quiero contar con tanto detalle, porque sería muy largo. Claro. Pero, antes, disculpa, Flor, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa, Flor, rápidamente. Y me dices, me has dicho a la pasadita, pero yo creo que es importante destacar eso, que tienes muchos problemas, bueno, por la situación que me acaba de contar, pero sobre todo tienes un problema que te provocaba mucho, que era el tema de tu hijo, que sentías tú que se veía como un poco, entre comillas, descarriado, ¿no? Y quiero un poco reforzar el contexto para luego que me sigas contando. Por favor, Flor, sigo tu relato. Adelante. Sí, entonces, un día, después de muchas veces tratar, y lo que sí encontraba después de que hacía los, ¿cómo te digo?, los pasos que me decía el librito, yo me relajaba en el trabajo porque empezaba muy, empezaba un poquito tarde, yo llegaba muy temprano al trabajo porque no podía dormir, me iba más temprano de lo de costumbre, y en mi lado teníamos un sofá grande, entonces yo llegaba, me relajaba hasta que me llegaba la hora, pero en ese rato yo hacía ese ritual, no sé cómo le llames, el ritual. Un ritual para atraer ángeles que habías leído en ese librito. Exacto, exacto. Entonces, lo que sí encontraba cuando hacía ese ritual, mucha paz, como que me llenaba de paz. No sé, serían los ángeles, lo que yo, como te digo, no lo paso a ello seguía. Tu fe, la fe. Pero una vez, sí, la fe y todo eso, pero sí me quedaba relajadita, que a veces hasta me quedaba dormida, ¿no? Me quedaba dormida por un buen ratito más o menos, y eso es otra cosa que yo decía, yo decía, ¿no?, mentalmente decía yo, si ustedes me están escuchando, si me quedo dormida, por favor despiérteme porque tengo que ir a trabajar, porque yo trabajaba, mi edificio, mi lacro me estaba como en el 3B, que es el tercer basement, y mi oficina estaba en el primer piso, o sea que no era mucho lo que tengo que caminar, son tres minutos y subo y ya. Claro. Entonces me daba miedo quedarme dormida y después no ir a llegar a mi oficina a tiempo. A tiempo. Entonces, te repito, antes yo de entrar en ese modo de paz, decía, por favor, me despiertan, si es que me quedo dormida, y te digo que me despertaba. Eso es lo más chico que te puedo decir, pero lo que me pasó fue que una mañana hago lo mismo y estoy comentando en esa cosa de empezar a tener mucha paz y como que ya me estaba como yendo, no sé, y de repente yo sentí como un aleteo, como cuando, no sé cómo te puedo explicar, como cuando tú agarras una gallina y de repente te aletea, pero en los hombros. Un aleteo, sentías, pero no veías nada. No, 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 nada. Bueno, yo tenía todavía mi relajación, pero me asusté tanto, pero en esos tres segundos o dos, tres segundos que habrá durado ese aleteo, a la vez de haber sentido el aleteo, yo vi como una figura con algo azul, un color azul, y no sé si será a mí mi generación, porque tú sabes que tú ves ángeles donde quiera, a veces en las tiendas, qué sé yo. Por todos sitios, a veces ángeles, las figuras de los ángeles. Las figuras, ¿no? Los bultos. Claro, no sé si fue eso, no sé qué, pero fue lo que yo vi con el aleteo ese. O sea, alguien, y me dio mucha paz. Tres segunditos, una paz. O sea, un aleteo que no tenía por qué sentir eso, y una suerte de una luz. Como una luz azul. Azul. Medio azulada. Ya. Y una imagen que no pude distinguir bien, pero algo que me dio mucha paz, pero a la vez de darme mucha paz me asusté. Sí. Oh, ok. Me senté en el mueble, y como que me dio gusto y a la vez miedo. Ya. Creo que no estaba preparada para eso, pienso yo. Ok. Sí, sí, sí. Pero, y ya, y eso fue, la verdad, mi experiencia, algo muy corto. Ajá. Y de ahí, te soy sincera, como que me dio un poquito de temor, y ya me he vuelto a tratar. Y te estoy hablando hace cuántos años, ¿no? Y. Pero independientemente de todo esto, independientemente de todo esto, como que mis cosas empezaron a cambiar mucho con mi hijo. Ahorita mi hijo no es nada, 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 de todo lo que pasó aquel tiempo. Es un hombre completamente distinto. Ya. O sea, como que tú sientes que ese evento, hasta ese punto misterioso, inexplicable, provocó, o a partir de ese momento, al menos hubo un cambio en tu vida, en tu hijo, en los acontecimientos que te pasaban para bien. Sí. Sí, sí, definitivamente. Eso yo, claro, que todo ha venido paulatinamente. Claro. Ya no hacía los rituales, pero sí cada vez que, porque como te digo, yo vivo en New Jersey, pero yo trabajaba en Nueva York. Claro. Entonces yo tenía que trabajar en un trecho como de 35 minutos, siempre en el transcurso de viajar a New York, siempre trataba de comunicarme yo y dando gracias y todo, siempre dándole gracias a Los Ángeles por ayudarme. Y las cosas fueron cambiando. Y ahorita yo te puedo decir que tengo mucha tranquilidad y mucha felicidad con mis hijos. Ok. Y al final creo que eso es lo más importante, ¿no? De que más allá de este extraño fenómeno que se manifestó tuviera, pues, un final, digo yo, feliz en el sentido de que hubo una reconciliación con tus hijos, con la vida. Flor, muchísimas gracias por haber compartido. Tres segunditos. Sí. Solo te digo que fueron tres segunditos de una paz inmensa, pero me asusté. Pero gracias por haberme permitido tener esta pequeña, como decir, dejar salir esto, ¿no? que he tenido siempre por muchos años conmigo. Ok. Bueno, muchas gracias, Flor Negrillo, desde New Jersey, por este testimonio tan interesante y por haberlo compartido con nosotros. Una cosa que fue tan de la familia, tan de adentro. Muchas gracias, Flor. Fuerte abrazo. Maricarmen Galloso, destacada angéóloga. ¿Qué piensas de este relato, Maricarmen? Sin duda, cuando es luz azul, sin duda es Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Miguel. Sí. Dentro de la metafísica, los siete arcángeles están conectados con un determinado rayo, ¿no? Miguel azul, está Yofiel, que es amarillo. Yofiel. Gabriel, que es blanco. Está Rafael verde, Uriel, que es oro rubí, Saquiel sábado y Miguel nuevamente, que es el domingo. O sea, no solamente tienen un color, sino tienen un día de la semana. Un día de la semana, un color. Hay incluso una forma de pedir, porque cada uno tiene distintas especialidades, por decirlo. Por ejemplo, Miguel, le dio mucha paz, mucha seguridad, y qué hermoso que haya dado todo un cambio en el proceso del hijo, ¿no? Sí. Por alguna razón, en algunos casos, intervienen los ángeles. No siempre pueden intervenir, porque ellos son muy respetuosos de la ley de libre albedrío. Si las personas no piden que entren a su vida, ellos no pueden entrar, ni Dios. Claro. Por eso el libre albedrío es muy importante. Ajá. Pero cuando la persona no tiene que pasar la experiencia porque no le corresponde vivir determinadas vicisitudes, no está en su plan divino para su evolución, entonces intervienen para que no sean presos de algunas situaciones que no tienen por qué vivirlas. Un encuentro que generalmente muchas personas me han contado a mí de tener las llamadas telefónicas, ¿no? De los oyentes, los televidentes, es este esquema, ¿no? Una persona está yendo por un callejón, ¿no? O una mujer, una dama, ¿no? De repente, en diferentes formas, pero siempre el esquema básico es ese. Están yendo por una calle oscura, una calle peligrosa, un callejón, etcétera, y de repente, en sentido contrario, se ve personas amenazantes que se dirigen hacia ella como para robarle, hacer algo. Claro. Y de repente, estas personas empiezan a alejarse como asustadas y se van. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué? Y luego le comentan a esta señora, señorita, que estaba pasando por ahí, que le dicen, menos mal, señorita, que usted tenía buena compañía, que tenía unos hombres altos que la estaban acompañando. ¿Qué hombres altos? Yo no diría a nadie. Han visto como seres que la acompañaron, ¿no? O en determinado accidente de tráfico, de tránsito, por ejemplo. Varios casos. Que están en un momento difícil y de repente viene alguien a socorrer y le da ayuda y todo, y de repente desaparece y nadie se ve de dónde vino, y quién fue, ¿no? No sé, ¿tú has escuchado esa historia o has vivido, o te han contado? Muchas veces esas historias y efectivamente, cuando hay una conexión muy grande o cuando la persona definitivamente no tiene por qué pasar, muchas veces su ángel los salva, pero de una y mil cosas. Se presentan físicamente, la persona los puede ver. Es más, en algunos casos los han cargado y los han llevado al hospital, por ejemplo. En otros casos, de una amiga Betty, era un taxista que la llevaba de un lugar a otro. ¿Con que se vea como, entre comillas, secuestró para hacer algo malo? No, no, no. Era un taxista bueno que más bien la estaba llevando a muchos lados, pero ella dice que apareció de pronto, al día siguiente incluso la recogió, la llevó a una serie, le prestó dinero porque ella tenía un montón de problemas, y al final, cuando le pregunta cómo se llama, le dice Ángel, ¿no? ¿Ángel se llamaba? Ángel se llamaba. Esto fue en Cañete. Ya. Y finalmente, ella regresa a Cañete en otra oportunidad y lo busca, dice esta persona que tan bien me ha ayudado, además me puede servir también. Pero es todo dinero. Entonces, más o menos le había dicho por dónde estaba y fue a preguntar, ¿no?, por la zona, la calle, y nadie lo conocía, ¿no? Nadie lo conocía. Y un taxista, pues, ¿quién no lo va a conocer? Claro, es un pueblo chico, claro. Es un pueblo chico. Nadie sabía nada, nunca había visto, nunca lo había escuchado, y ella se quedó. Claro. Y bueno, y hay muchas otras experiencias. Sí, definitivamente. Generalmente pasa eso. Yo hace poco también pasé uno con Miguelito, Miguelito. ¿Tú le llamas Miguelito? Miguelito. Esta es familiaridad. Sí, ya de tantos años trabajando con mi amado Arcángel Miguel. Ya. Realmente hace, no hace mucho, ¿no? Tomé un taxi. Ya. ¿No? Para, este, estaba de San Marcos, me iba por la avenida Brasil. Ajá. Y, este, y bueno, pues, tomé el carro, me dijo un precio, ya subí. Y de pronto, debería ir por una ruta, pero yo sentía que se iba por otro lado, ¿no? Me iba por acá y se iba, y se estaba yendo como para Chacarrillos, para esta zona de Morales Duares, o sea, para otro lado, ¿no? Para otro lado. Entonces, pero si la avenida Brasil es por acá, ¿qué se va por el otro lado? Entonces, ya me puse un poco nerviosa y comencé a hablar, ¿no? Y señor, ¿cómo está? ¿Le va bien el taxi? Que no sé qué. Pero dentro de mí, mi corazón comenzó a anunciarme algo no muy bueno. Ah, caramba. Entonces, inmediatamente invocé a Miguelito. Dentro de mí, por supuesto, es Miguelito, ¿no? Hay un fiat muy interesante que es, Miguel, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que es, hay muchísimas oraciones y discretas, pero algunas son muy grandes. Miguel, Miguel, o sea, tres veces. Hay uno muy bonito que es, Arcángel Miguel delante, Arcángel Miguel detrás, y la persona lo visualiza. Arcángel Miguel a la derecha, Arcángel Miguel a la izquierda, Arcángel Miguel arriba, Arcángel Miguel abajo. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, yo soy su amor protegiendo aquí. Yo soy su amor protegiendo aquí. Varias veces, y la persona lo visualiza, entonces el Arcángel le hace una esfera azul y sale tranquila. Pero hay fiat, se llama, no decreto, sino fiat, en los cuales son SOS para los ángeles, por decir así. Entonces, es ya, yo eso iba diciéndolo todo el momento y me visualizaba dentro de mi esfera azul y me seguía jalando y llevando, y a mí ya me iba a dar un patatús porque ya me daba cuenta que me estaba yendo. Por otro lado. Y por un sitio que ya estaba cada vez menos, ¿no? Claro. Hasta que no pudo dar una vuelta por un lío porque estaba, había, estaba trancado. Entonces, tuvo que dar una vuelta por otro lado. Ya. Donde había gente, entonces ya, ya no pudo darse por acá porque ya tuvo que ir ahí y seguir de frente. Y yo decía, si no hay algo acá, yo me bajo ahorita, me bajo, agarro mis cosas y me tiro. Por último le pago, ya que sé con Alberto, no me importa y me bajo volando, ¿no? Claro. Y de pronto, el, el, y yo seguía dentro de mí, ¿no? Y en eso me venían las imágenes de él volteándose con un cuchillo, ¿no? Volteándose así, o sea, me venía, era como. Una imagen te vino, como algo de que me iba a venir. Sí, como sus intenciones, ¿no? Que me iba a agarrar en algún momento y, qué sé yo, me iba a robar o qué sé yo, qué otra cosa más. Y en una de esas, no sé cómo, volteó porque yo no pudo, no sé, y habían, este, trancas, no sé por qué habían trancas. No pudo voltear y, y, y terminó saliendo, no sé cómo, a la avenida Brasil. Y él se quedó más, más confundido que yo. Desconcertado. Claro, porque me estaba llevando por otro lado. Y se quedó por un sitio céntrico. Y no sé ni cómo salimos, ya estábamos por la avenida Brasil y tenía que llamar a un sitio, pero dije, ya no importa, solamente ahí está perfecto si me deja al frente, que no sé qué. Sí, este, y está, pues, así que, porque estábamos hablando fluidamente y de repente se calmó, porque no, no entendía qué pasaba y cruzó, bueno, yo al toque saqué, le pagué. Claro, y te bajaste. Muchas gracias, me bajé, ya estaba buscando, y yo me he bajado del taxi y sentía que él seguía, se quedó sentado. Desconcertado. Porque no entendía, o sea. Cómo llegó ahí. Cómo, y cómo, este, dejó salir a su presa, ¿no?, cuando tenía otras intenciones. Mira, a ver. Bueno, justamente. Miguelito bloquea esas cosas. Sí, claro. Justamente, tenemos, te comento, otro testimonio. Curiosamente, también de los Estados Unidos, estamos con Danitza García. Ella es una gran oyente, seguidora de nuestros programas, como Flor también, y tiene un testimonio que darnos. Hola, Danitza, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Choy? Muchísimas gracias, es un honor poder hablar con usted. Gracias. Y solo para reiterarle mi admiración a la señora Flor Negrillo. Yo no sé por qué tengo la sensación de que no solo es una gran oyente, pero también un gran ser humano. Un ángel en vida. Muy bien, muy bien. Danitza, en este caso, ¿tú de qué parte de Estados Unidos estás llamando? Yo estoy en Fort Lauderdale, Florida. Ok. Y para empezar, para poner, para blanquear las cosas, quiero mandarle un saludo a mi gran familia del Choy Chat, de la que soy parte. Y les quiero dar autorización total para que escriban lo que quieran de mí. Sí, ya estoy leyendo lo que están escribiendo. Y está bien que me queme en viva porque yo tengo correa. Y ya yo, luego entraré y ya me vengaré. Así que son mi familia y pueden decir lo que quieran de mí. Somos una familia. Claro que sí, un poco para poner en contexto, lo que pasa es que no tenemos una cuenta en YouTube, antes del Choy Oficial, y hay un Choy Chat, un chat de todos los seguidores. Y a veces ahí, ahí está, pues, por una parte también, Danitza. Danitza, mira, el tiempo se nos ha ido. Te pido, por favor, brevemente, para alcanzar el tiempo, que nos cuentes tu historia en pocos minutos. ¿Qué pasó en tu caso, Danitza? Mira, yo para, para, mire, yo soy, yo sí me considero una, soy una escogida por Dios. Y entonces, no sé por qué le escucho con retorno. Ya. Con sucio de retorno. No, yo te escucho claramente, a fuerte y claro, no hay problema. Ya, pero yo no le escucho nada. Bueno, la cosa es que yo le voy a contar rápidamente, este, todo empezó cuando yo era muy pequeñita. Yo hablaba, yo, yo jugaba con ángeles y entonces mis papás, este, es posible que yo, con, con amiguitos imaginarios. Claro. Yo jugaba con amiguitos imaginarios, jugaba y jugaba cuando tendría, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Ok. Y más, a mi mejor amiguita le puse de nombre Nisa. Ya. Y entonces mi mamá entraba al cuarto y me decía, ¿con quién estabas jugando? Yo le decía, estaba jugando con Nisa. Ok. Y Nisa, y Nisa, y Nisa, y bueno, la cosa es que era como una angelita. Entonces, bueno, nunca entendimos nada. La cosa es que después de un par de años, toda mi familia se accidentó y todos entraron hospitalizados. Ya. Entonces la única que quedó en la casa, tú y yo. Ya. Entró mi papá, mi mamá, mis hermanos. Todos se accidentaron. Ya. Y a la clínica Ricardo Palma. Ya. Y en una de esas, mi mamá es la que, bueno, la que me quedé en la casa sola fui yo. Ok. Porque yo era la única que no se enfermaba, pues no, porque mi papá tuvo un accidente de carro, mi hermano se enfermó de asma crónico, mi mamá se enfermó del hígado, todos se enfermaban de diferentes cosas, de diferentes cosas. Ok. Entonces, un día mi mamá me llevó a la clínica Ricardo Palma a chequearse de sus males y le dijo al doctor, doctor, todos, todos en mi familia están internados acá. No entiendo, o sea, mi hija está sola, yo me tengo que internar, pero no tengo con quién dejarla. Y el doctor le dijo, señora, a ustedes les han hecho brujería. O sea, un doctor de la clínica Ricardo Palma, le dijo, a ustedes les han hecho brujería. Claro, porque había una cosa media rara de que todo, un accidente, una enfermedad, y todos terminaban enfermos, ¿no? Mi papá, mi papá, sí, mi papá tuvo un accidente, la mano le salió volando porque con un bus, la luna del frente del bus, que es gruesa. Sí. Entonces, le hicieron, por más de 20 años, le reconstruyeron la mano. Ah, caramba. Mi hermano menor con asma, mi mamá con el hígado, y todos mis hermanos con diferentes cosas. Ya. Entonces, la única que no caía enferma nunca, y hasta ahora, bendito sea Dios, tú y yo. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento entró el tema angélico? Mi mamá le dijo, ¿qué voy a hacer? No tengo, la tenían que operar a mi mamá del hígado de emergencia. Ya. Y le dijo al doctor, no tengo con quién dejarla, y no sé por qué esta chiquita no se enferma, no se accidenta, no le pasa nada. Y el doctor le dijo, ¿a ustedes les han hecho brujería? Y mi mamá le dice, no, pero si nos han hecho brujería, ¿por qué ella está feliz y contenta? Claro. Y el doctor le dijo, porque ella está rodeada de ángeles que la protegen. Ah, ok. O sea, el doctor parece que tenía un ojo de ver. Un conocimiento. Un conocimiento. Y pues lo que tú veías como amiguitos invisibles en tu infancia, pues, ¿no? Sí, entonces le dijo, ¿no? A ustedes les han hecho brujería, pero ella está rodeada de ángeles, que nunca, nunca, jamás le va a pasar nada. Ok. Bueno, con los años, yo trabajo desde que tengo un uso de razón. A los 15 años me fui de la casa, me vine a Estados Unidos totalmente sola y empecé a trabajar y hace, o ya, luego empecé a trabajar con una persona y esta persona, pues, no intentó, estábamos en uno de sus barcos, intentó abusar de mí sexualmente. Ya. Y yo no me dejé y esa persona me aventó al mar. Caramba. Me aventó al mar y con un palo me empujaba y me empujaba y me empujaba hasta que me dejó ahí, pues, ¿no? Por unas horas abajo del mar. Ya. Hasta que yo sentí, vi, vi una luz, una luz blanca, porque yo estaba clínicamente muerta. Ya. Ya. Saldan todas las noticias. Yo le mandé a usted las noticias. Yo le mandé, o sea, todo lo que yo le estoy hablando, yo le he mandado a usted todo el material. Ok, ok. Ahora lo voy a, ahora lo voy a chequear. Ok. Sí, no, usted lo chequeó, eso fue hace un tiempo y usted me dijo, ok, pero usted chequeó las noticias. Ah, ok. Entonces, este, entonces este salió en todas las noticias, ¿no? Que yo había estado clínicamente muerta y yo del fondo del mar sentí que un ángel me sacó a flote. Ah, caramba. Y cuando yo, yo salí a flote, este señor, que yo lo veía, salí y él todavía estaba con su palo empujándome. Claro. Increíble. Entonces, en eso, yo salté al barco y salté al barco, toda mojadita, ¿no? Y en eso veo que empiezan a llegar todos los policías en barco, ¿no? Claro. Yo no llamé a la policía ni nada, pero yo vi al ángel y me sacó. Y sacó. Entonces, bueno, lo metieron preso y todo. Claro, claro. Y la parte bonita de esto, porque dicen que una dama nunca es una víctima. Claro. Jamás voy a ser víctima. Entiendo eso. La parte bonita de esto es que yo le prometí a Dios porque me salvó Dios, porque los ángeles son enviados de Dios. Muy bien. Yo le prometí que iba a luchar contra la violencia doméstica femenina. Entonces, es ahí que yo decidí abrir la Danix Foundation. Una fundación para defender a la mujer. Que le tengo el honor de presidir y entonces ayudamos a mujeres víctimas de violencia doméstica. Danixa, justamente eso es una cosa que es interesante, de que no solamente hubo un hecho sobrenatural, que fuera esta aparición de un ángel que eventualmente te salvó de esas circunstancias tan difíciles, sino que además te motivó a que tú puedas hacer una obra de bien en beneficio de otras personas que pueden tener también este tipo de maltrato. Danixa, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Danixa. Muchísimas gracias por tu participación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y estamos ya a puertas del terminal. Y nuevamente agradecerte profundamente tu participación en mi programa, estimada amiga. Un fuerte abrazo. Bueno, estamos ya en los momentos finales, Mari Carmen, pero estos eventos que son francamente impresionantes, de una manera, ¿cómo es que a veces, a la que mucha gente lo ha estado oyendo en estos momentos, ¿cómo nosotros podríamos invocar la ayuda angélica? ¿Qué recomendaciones nos darías tú, Mari Carmen? Las recomendaciones en este son, mire, hay toda una forma de hacerlo, ¿no? Pero lo más importante es hacerlo con el corazón puro, ¿no? Cerrar los ojos, llevar las manos al corazón, conectarse con su ser interno, con Dios en nuestro corazón y hablarle, ¿no? Hay muchas figuras de ángeles que pueden tener, pueden ponerle una velita, ¿no? Si no saben el color, el rayo, bueno, la información muy especial, no importa, una velita blanca. Y lo más importante es el propósito, la intención de conectarse con estos seres alados, ¿no? Claro. ¿Podemos hacer algo cortito, pero no hay mucho espacio, mucho tiempo? No sé, ¿cuánto tiempo tenemos, amigos? A ver. Bueno, ya, ok, sí, tenemos ahí unos tres minutos. Tres minutos, a ver, ¿lo podemos hacer de repente? Cerramos, los invito a todos los oyentes en este momento a cerrar los ojos, a conectarse con la intención de conectarse con su ángel de la guarda, con estos seres maravillosos. Hay muchos ángeles, pero el que nosotros podemos, con mayor facilidad, conectarnos con nuestro ángel guardián. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir que se pongan en los cuatro puntos cardinales los ángeles del norte con el arcángel Miguel del elemento fuego, los ángeles del sur a cargo del arcángel Gabriel, que es el elemento agua, los ángeles del este a cargo de Uriel, que es el elemento aire, y los ángeles del oeste a cargo de Rafael, que es el elemento tierra. Ahí están los cuatro elementos. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a sentar, respirar, vamos a respirar luz, amor, paz, vamos a botar toda la tensión que podamos haber tenido. Respiramos paz, soltamos miedos, tristezas, para poder estar en una sintonía bonita y realmente hacer esta conexión. Respiramos amor, exhalamos amor y vamos relajándonos y desde los pies a la cabeza vamos a sentirnos llenos de paz y de una energía luminosa que entra por todo nuestro cuerpo, todo nuestro aura y con las manos en el corazón vamos a decir dulcemente yo, puedes decir tu nombre, con mi libre albedrío te permito ángel mío que entres en mi vida, guíame, ayúdame a mi evolución para que juntos alcancemos las metas propuestas. Ángel mío, gracias por protegerme, ilumíname y guíame, me entrego a tus tiernos cuidados, quiero comunicarme contigo, quiero sentirte con todos mis sentidos. Si me salgo del camino, enderezame, ayúdame a levantarme cuando caiga, protégeme de los peligros, muéstrame el amor que existe en cada uno de los hijos de Dios. Amén, 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 amén. Y vamos a sentir esta paz, esta conexión, ya el ángel tiene permiso para poder tener un primer contacto. Bueno, muchas gracias Mari Carmen por esta suerte de oración que nos hace para que todos nuestros oyentes en sus hogares puedan tener esta conexión angélica. Mari Carmen, yo sé que tú también brindas servicio de asesoría, de coach espiritual, me gustaría por favor que nos digas cómo las personas que se podrían conectar contigo para que puedan tener este tipo de asesoría y orientación, digamos. Ah, bueno, pueden, muchas gracias Antrimi, pueden llamarme al 998406812 que es un teléfono WhatsApp, pueden escribirme también para ver qué situación están pasando. O también me pueden encontrar en Facebook, me buscan como Mari Carmen Galloso Angelux. Y ahí, bueno, conectamos y conversamos según lo que quieran, ¿no? ¿Puedes repetir el teléfono por favor y también de repente tus redes? Sí, 998406812 y en el Facebook como Mari Carmen Galloso Angelux. Para terminar solamente quisiera decir que los ángeles, que las personas no tienen por qué sentirse solas, realmente, tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Todas las personas que están solas, que están, no sé, en hospitales, estas personas mayores que están abandonadas, no está sola, corazón. Hay un ángel que está contigo, solamente que déjalo que entre, es tu guía, es tu mejor amigo, es tu maestro y es el que nunca, nunca te va a faltar. Es enviado por Dios, está contigo por amor para cuidarte. Ábrete él y vas a ver que tu vida y tu mundo va a cambiar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Mari Carmen. Hay un gusto volverte a ver, pues, ¿no? Me acuerdo de la época de Viaje a Otra Dimensión, allá en el 2008, 2009, 2010, en que también te invitaba y nos dabas todo este tipo de inspiración angélica, ¿no? Que es tan bonita, no es necesaria nuestra vida. Muchas gracias, Mari Carmen. Que los ángeles te acompañen, Antonio, querido. Gracias. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Solamente me queda decirles muchas gracias por haber estado, amigos. Los espero el próximo sábado, cuando tengamos más investigaciones, más historias, más misterios, que es la parte de la vida que también hace el misterio a la vida más hermosa, la completa. Por el momento, solamente me queda decirles, espada sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí, en División 33, donde el misterio nos conecta. Nos vemos.